¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hola, Pato! ¿Qué pasa? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¿Que la pelota que están usando no es la correcta? ¿Un balón de baloncesto? ¿Estás seguro, Pato? ¿No? ¿Estás seguro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puntazo para pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Qué? ¿Ese punto no vale? ¿Que el balón no entró entre los palos de gol? ¿Qué palos? ¡Línea! ¿Que Eli piso la línea? ¿Qué línea? ¡Vamos, pato! ¿Quieres conseguir un punto, no? ¡Patines! ¡Ah! ¡Una regla nueva! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Se acabó el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué absurdo todo esto! Y todo para ganar solo un punto. Bueno, ¿qué importa ganar puntos o no? Lo importante es pasársela bien haciendo deporte. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Roberto? ¡Fantástico! ¡Ustedes son unos súper bailarines! ¿Dónde está Pococho? ¡Hola, Pococho! ¡Hola! ¡Hola! Entonces, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal? ¿Pococho? ¡Pococho! ¡Oh, vaya! ¿Dónde está Pococho? ¿Buscas conmigo, por favor? Creo que necesitaré tu ayuda. ¿Qué fue eso? ¿Viste a Pococho? ¿Alguien puede decirme dónde está Pococho? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Me alegra tanto que estés aquí! Ahora, Pococho, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Juego! ¡Qué buena idea! ¡Juegos! ¡Son muy divertidos! ¿Qué jugamos! ¿Qué jugamos? ¡Oh, ya sé! ¿Cómo te gustaría jugar? ¿Pococho? ¡Oh! ¿Dónde podrá estar Pococho ahora? ¡Oh! ¡Tal vez esté aquí! No puedo verlo, pero espera un minuto. ¿Qué es eso? ¿Pococho? ¿Eres tú? Vaya, es tan lejos. Es difícil decir. Podría ser Pococho. Tal vez mejor nos acercamos y vemos. ¿Les parece que es Pococho? ¡No! ¡Oh, no! Pococho no es verde y espinoso. Creo que ese es un cactus. ¿Ven a Pococho en alguna parte? ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Ustedes pueden decirme dónde está Pococho? ¡Allí está! ¡Hola! ¡Oh, allí estás! ¡Lindos anteojos! ¿Te gustaría jugar un buen juego de... ¡Pococho! ¡Regresa! Me pregunto, ¿a dónde irá Pococho esta vez? Aquí no está. Y aquí tampoco está. Ah, me pregunto, ¿dónde está? ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué creen que es? ¡Un pez! ¡Sí! ¡Es un pez hermoso! ¿Alguno de ustedes sabe en dónde estamos ahora? ¡En el mar! ¡Tienen razón! ¡Estamos en el mar! Tal vez Pococho está allí abajo con todos los peces. Espera un minuto. ¡Ese pez tiene brazos! ¡Los peces no tienen brazos! ¿O sí? ¡No! ¡No eres un pez! ¡Eres Pococho! ¡Hola! ¡Ahora te encontré! Como decía, ¿cómo te gustaría jugar... ¡Oh, vaya! ¿A dónde se ha ido ahora? ¡Ah! ¡Qué buen bosque! ¡Y qué lindas flores! ¡Pero no veo a Pococho en ninguna parte! ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Ven a Pococho? ¿Alguien puede decirme dónde está Pococho? ¡En las flores! ¡Oh, tienen razón! ¡Las flores no tienen pies! ¡Hola! ¡Hola, Pococho! ¡Hiciste un buen trabajo escondiéndote! ¡Hurra por Pococho! Ahora, yo tenía una idea para un buen juego que podríamos jugar. ¿Te gustaría jugar al escondite? ¡Oh, vaya! ¡Es lo que hemos estado jugando todo el tiempo! ¡Pococho jugó tanto que se ha dormido! ¡Duerme bien, Pococho! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pococho! ¡Hurra por Pococho! ¡No vemos pronto! ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Parece que se están divirtiendo jugando al fútbol! ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Hola, Roberto! ¿Tú también quieres jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina quiere que pruebes a jugar un poco con ella. ¿Por qué no vas corriendo a buscar tu juego, Nina? ¡Cotó, mató, mató, Roberto! ¿Nina quiere saber si podrías cuidar a su mascota robot hasta que vuelva? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Tienes que parar el balón! ¡Vaya! ¡Roberto! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Roberto parece una tostadora! ¡Es que es una tostadora! ¡Cielos! ¿Estás bien? Ahora es un robot aspiradora ¡Es perfecto para limpiar todas estas tostadas! ¡Oruga! ¡Pájaro bebé! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¡Salvaste a Oruga y a Pájaro bebé! ¡Muy bien! ¡Da! ¡Muy bien! ¡Hasta! ¡Sorvaste a Oruga y a Pájaro bebé! ¡Muy bien! ¡Oh, bendito! ¡Gracias! ¡Ha! ¡Amor! ¡Ha! ¡Hasta! ¡Roberto! ¡Ten cuidado! ¿Robot? ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Ay, no! ¡Está fuera de control! ¡Tienes que pararlo! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina les trajo algo para que jueguen todos! ¡Qué divertido! ¡Nina les trajo algo para que jueguen todos! ¡Miren! Allí están Pato y Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! Hmm... ¿Qué es eso que tienen? ¿Alguien sabe qué es eso? ¡Una pelota! ¡Es una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! Y es una pelota muy bonita, muy roja y rebota muy bien. ¿Es nueva? Creo que a Pájaro Dormilón Bebé le gusta la pelota también. ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Ah! ¡No hay nada como una pelota nueva! ¿No creen? ¡Hola, Pájaro Bebé! Pocoyo, Pato, creo que a Pájaro Bebé le gustaría jugar con ustedes. Pobre Pájaro Bebé, Pocoyo y Pato creen que es demasiado pequeño para jugar con su pelota. Pájaro Bebé. ¡Oh, vaya! ¿Qué harás ahora, Pocoyo? ¿A dónde se ha ido ahora? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo, ¿en dónde está Pájaro Bebé? ¡Arriba del árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo recuperarás tu pelota ahora? ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Elva Mush! ¡Oh, no! ¡Pájaro Bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué deben hacer Pocoyo y Pato para hacer que Pájaro Bebé se sienta feliz de nuevo? ¡Dejadlo jugar! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo ven? ¡Hay algo aún mejor que una nueva pelota! ¡Hacer a un amigo feliz! ¡Oh, bien! ¡Parece que los tres se divierten mucho ahora! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¡¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¡Suscríbete lo que está aquí! Pocoyo, no es momento de bailar. Esperen, apártense del agujero. Buena idea, Pato. Sujétense a ese árbol. ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! Vaya, menos mal. Parece que todo se arregló. Menos un pequeño detallito. Pero... los colores están todos al revés. También los suyos. Pato, tú ya no eres amarillo. Ahora eres morado. ¡Y Ellie! ¡Tú eres verde! ¿Quieren que todo vuelva a ser como antes, verdad? Bueno, creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? ¡Ya lo sabes! En tu super canica negra puede estar la clave. Podría llevarte de vuelta a casa. ¡Eso es, Ellie! En este mundo, la super canica negra de Pocoyo sería blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! Pato, ¿no quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es un mundo, chicos! ¡Es seguro! ¡Son todos de papel! Será mejor que encuentren esa canica. ¡Muy bien, Pato! ¡Por favor! ¡Ahora son globos! ¡Ya volvieron a casa, chicos! ¡No olvidaron nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué deberías hacer con eso? Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Un cohete! ¿Qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Empiezo la cuenta hacia atrás. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Ah, miren! ¡Una noche mágica, ¿no? ¡Es hora de hacer una fiesta! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Dando un paseo! ¡Ya veo! ¡Hola! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¿Dónde estará la mamá? ¡Ah, qué maravilla! ¡Pero todavía falta la mamá! Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo! ¿Quieres que te ayude, Pato? ¡Pato, no! ¡Eli ayuda a Pocoyo! ¿Eli? ¡Seguro que sería una mamá estupenda! ¡Eli! ¿Puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Pocoyo a Pocoyo a cuidar de estos pollitos! ¡Pocoyo a Pocoyo a cuidar de estos pollitos en fila! ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos! ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? ¡Pero las gallinas no vuelan, Pato! ¡Increíble! ¡Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato! ¡Guau! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! ¡Su mamá los encontró por fin! Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. ¡Pobre Pato! ¡Te sentará bien descansar un poquito! ¡Así me gusta, Pato! ¡Que descanses! ¡Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, Pato! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Pato! ¡Hola, Pájaro Dormilón! ¿Vas a dormir una siesta? ¿Qué pasa? ¡Perdón! Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. ¡Perdón! Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta. ¡Perdón! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. ¡Pocoyo será tu guardián del sueño! ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando a la lleva! ¡Son muy escandalosos! ¡Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo! Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah! ¡A leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Ah, lo siento! A partir de ahora, hablaré en voz baja. ¡Pocoyo, Pocoyo, 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 Pocoyo! ¡Qué gran idea, Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! ¡No oigo nada! ¡No oigo nada! ¿Qué pasa ahora? ¡No oigo nada! ¡Vaya! ¡Pocoyo, Pocoyo, 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 Pocoyo! ¡Duerme profundamente! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pocoyo! 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 ¡Que duermas bien, Pocoyo! ¡Te lo mereces! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¿Van a algún sitio? ¿Van a algún sitio? ¡Ahí que van al Parque de Atracciones! ¡Qué divertido! ¡Ah! Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús. ¡Miren! ¡Aquí está! No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. ¡Y aquí viene! ¡Vaya! Ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Bien hecho, Nina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. ¡Ahora le toca a Ellie! ¡Genial, Ellie! Montaste una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Adiós a todos. Picnic ¡Qué día tan hermoso! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Picnic! ¡Picnic! ¡Veo que vas a disfrutar de un picnic! ¡Estupendo! ¿Qué tienes entre la canasta? ¡Emparedados! ¡Oh, ya tengo hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mira! ¡Creo que vamos a tener problemas! El Cuento de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez un dinosaurio. El día estaba hermoso. Hacía sol. De manera que el dinosaurio decidió visitar a su amiga hormiga. Pero comenzó a llover. El dinosaurio estaba muy triste. ¡Ah! Y entonces volvió a salir el sol. Y empezó a llover de nuevo. ¡Volvió a salir el sol! Comenzó a llover. ¡Sol! ¡Lluvia! El dinosaurio estaba muy, muy, muy triste. ¡Muy triste! De repente, sonó el timbre. Era hormiga. Y tenía una sombrilla. ¡Y disfrutaron de una fiesta! Fin. Esos emparedados son bastante astutos. ¿Alguien puede decirle a Pato dónde están los emparedados? ¡En la canasta! ¡Están en la canasta! ¡Así es! ¡En la canasta! ¿Alguien puede decirle a Eli dónde está la canasta? ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Es un picnic muy peculiar! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡Rojo! ¡Busquen algo rojo! ¡Mmm! ¡Algo rojo! ¡Veamos qué pueden encontrar! ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un carrito rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Es pulpo! ¡Muy bien! ¡Él es rojo! ¡Hurra por el rojo! ¿Qué es esto? ¡Pocoyo! ¿Sabes qué es? ¡Es una hormiga! ¡Hormiga! ¡Mmm! ¡Elip! ¡Mira! ¿Sabes qué es? ¡Hormiga! ¡Mmm! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es? ¡Hormiga! ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Muy bien! ¡Picnic! ¡Ya veo que invitaste a las hormigas a compartir tu picnic! ¡Estupendo! ¡Vamos a cantar! Emparedado en la canasta, la canasta en el árbol, un día soleado, un día nublado, y mis amigos emparedado en la canasta la canasta en el árbol soleado nublado bienvenidos a nuestro picnic emparedado en la canasta la canasta en el árbol un día soleado un día nublado pero viní con nosotros hoy ¡sí! Pocoyo va al colegio hola Eli hola oruga y pájaro bebé mmm ¿qué es eso? ¿mochilas? oh veo que están jugando al colegio que divertido me encanta el colegio Eli dice ¿tienes cuadernos? ¡cuadernos! muy bien y un lápiz ¡sí! ¡tienen lápices! hola chicos Eli dice ¿quieres jugar al colegio? pelota oh ni modo el espectáculo de los hermanos alienígenos ¡sí! ¡yupiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Computadora! ¡Es una computadora! Maletín Maletín, es un maletín Libro Libro, 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 libro. Libro, es un libro. Bocoyo, Pato, ¿están seguros de que no quieren jugar al colegio? ¿Qué es esto? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! ¡Jugar! ¡Jugando con figuras! Un círculo. ¡Círculo! Un rectángulo. ¡Rectángulo! Un triángulo. ¡Triángulo! Círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Reloz! ¡Oh, veo! Hiciste un reloj con círculos, rectángulos y triángulos. ¡Helado! ¡Un helado! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¡Mmm! ¡Delicioso! Círculo, rectángulo, triángulo. ¡Oh, mira! Tienen lápices y están dibujando. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eli dice que no están listos para ir al colegio! Necesitan algunas cosas. ¡Hola! ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Son mochilas! ¡Son mochilas! ¿Alguien puede decirme qué son estos? ¡Cuadernos! ¿Y qué son estos? ¡Lápices! ¡Lápices, lápices! ¡Así es! ¡Ahora todos pueden jugar al colegio! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! Vamos al colegio, con nuestra mochila, vamos al colegio, con nuestros cuadernos, vamos al colegio, no olvido los lápices, vamos al colegio a aprender. Mochila, cuaderno, lápiz, computadora, libro, paletín. Vamos al colegio, con nuestra mochila, vamos al colegio, con nuestros cuadernos, vamos al colegio, no olvido los lápices, vamos al colegio a aprender. Hora de jugar Hola, Pocoyo Hola ¿Qué es eso? Bloque Eso veo, bloques, qué divertido ¿Y qué es eso? Rompecabezas ¿Un rompecabezas? Oh, qué bien Pelota Y una pelota Parece que tienes lo que necesitas para jugar El espectáculo de los hermanos alienígenos Caja de juguetes Caja de juguetes Caja de juguetes Caja de juguetes Monopatín, 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 monopat ¡Hola, Pato! ¿Saben con qué juega Pato? ¡Pelota! ¡Pato, baila con la pelota! ¡No! Creo que Pocoyo quiere jugar solo con la pelota. ¡No! ¿Saben con qué juega Oruga? ¡Rompecabezas! ¡Con el rompecabezas! ¡No! Pocoyo quiere jugar solo con el rompecabezas, Oruga. ¿Alguien puede decirme con qué juega Eli? ¡Los bloques! ¡Los bloques! ¡No! ¡Pocoyo quiere jugar solo con los bloques, la pelota y el rompecabezas! ¡Al fin! ¡Puedes jugar solo! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Y ahora vamos a jugar Pulpo dice! ¡El maravilloso juego en el que todos tienen que levantarse y hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Caminen! ¡Así es! ¡Caminar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Saluden! ¡Así es! ¡Saluden con los brazos! ¡Pulpo dice! ¡Salten! ¡Muy bien! ¡Bulpo dice! ¡Eso es todo! ¿Qué sucede, Pocoyo? Perdón ¿Ahora sí quieres jugar con tus amigos? Perdón ¿Alguien puede decirle a nuestros amigos qué quiere hacer Pocoyo? ¡Jugar! ¡Sí! ¡Pocoyo quiere jugar a la pelota con ustedes! ¡Sí! A veces es divertido jugar solo, pero también es divertido jugar con amigos ¡Juguemos! ¡Jugar! ¡Vamos a cantar! ¡Juguemos al rompecabezas! ¡Juguemos con la pelota! ¡Juguemos con los bloques! ¡Ay bien! ¡Rompecabezas! ¡Pelota! ¡Los bloques! ¡Juguemos con los juguetes! ¡Juguemos en la caja! ¡Juguemos! ¡Vamos ya! ¡Rompecabezas! ¡Pelota! ¡Los bloques! ¡Oh sí! ¡Juguemos al rompecabezas! ¡Juguemos con la pelota! ¡Juguemos con los bloques! ¡Juguemos, juguemos, juguemos, juguemos! Ocho en uno ¡Hola, Eli! ¡Oh, lo siento! Parece que Eli está jugando golf. Tiene un palo de golf y su bola de golf. ¡Y ahí está el hoyo! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo a qué juega Eli? ¡Gol! ¡Juega golf! ¡Yo juego! ¡Oh, cielos! Un momento tranquilo con Pájaro Tormilón ¡Hola, Pocoyo! ¿Una bolsa de golf? ¿Una bandera? ¡Oh, Tormilón! ¡Oh, Tormilón! ¿Un Grim? Pocoyo... ¡Grim! ¡Adiós! ¡Grim! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Un palo de golf! ¡Es un palo de golf! ¿Y ahora le pueden decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Una bola de golf! ¡Es una bola de golf! ¡Muy bien, Eli! ¡Está muy cerca al hoyo! ¡Ups! ¡Yupi! Pocoyo... ¡Tienes razón, Eli! ¡Eso no estuvo bien! ¡La Rueda de los Colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Rosado! ¡Bien! ¡Su trabajo es encontrar algo rosado! ¡Adelante! ¡Mmm! ¡Algo rosado! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Una bola rosada! ¡Una caja rosada! ¡Una flor rosada! ¡Muy bien! ¡Continúen buscando! ¡Una puerta rosada! ¡Perfecto! ¡Un vaso rosado! ¡Hermoso! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un alienígena rosado! ¡Correcto! ¡Un alienígena rosado! ¡Hurra por el rosado! ¡Lo siento! ¿Juego otra vez? ¡Sí! ¡Juguemos de nuevo! ¡Muy bien, Eli! ¡Oh, no! Eli te va a ayudar, Pocoyo. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡La bola entró en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué buen juego! ¡Vamos a cantar! Tengo una bolsa con palos de golf. ¡Ves la bandera muy lejos! ¡Vinimos al campo hoy para jugar! ¡Haz lo que voy a decir! Usas el palo y golpeas la bola y la haces entrar en el hoyo. ¡Bku! ¡Bolsa! ¡Bolsa! Bolas de golf. Bolas de golf. ¡La caja mágica! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Cajas mágicas! ¿Cajas mágicas? ¿Cómo funcionan? ¡Teléfono! ¡Abre! ¡Oh, cielos! ¡Increíble! ¡Adentro! El teléfono está en la caja. ¡Bien! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Guau! ¡Maravilloso! En realidad es una caja mágica, Pocoyo. ¡Llama a Pato! ¡Ah, buena idea! ¡Fuera! ¡Sí, el teléfono está afuera de la caja! ¿Pato está ahí? ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene una historia que contar. Érase una vez. El dinosaurio fue a visitar a su amiga, la hormiga. La hormiga estaba limpiando adentro, y el dinosaurio entró. La hormiga dijo, ¡Fuera! Entonces, el dinosaurio estaba afuera. Pero volvió a entrar. La hormiga dijo, ¡Fuera! Entonces, estaba afuera otra vez. Pero entró, y salió. El dinosaurio estaba afuera. Entonces, entró, y salió. Y el dinosaurio estaba afuera otra vez. Y cuando volvió a entrar, la hormiga no estaba. Porque ella estaba afuera. ¡Fin! ¡Hola, Pato! ¡Woo! ¡Maravilloso! ¡Oh, oh! ¡Pato! ¡Tú dices! ¡Ah! Pocoyo quiere que digan, ¡Abre con él! ¿Listos? ¡Abre! Ahora digan, ¡Cierra con Pocoyo! ¿Listos? ¡Cierra! ¡Oh, cielos! ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuato! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Hora de un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar. ¡Seis naranjas! ¡Muy bien! ¡Seis naranjas! ¡Seis naranjas! ¡Seis naranjas! ¡Oh, no! ¡Y ve qué tal seis limones! ¡Seis limones! ¡Seis limones! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien puede decirle cuántos corazones hay? ¡Seis! ¡Seis corazones! ¡Así es! ¡Seis! 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 ¿Dónde está la pelota de Pato? ¡Abre! ¡La pelota de Pato está en la caja! ¡Oh, qué truco tan maravilloso, Pocoyo! ¡Oh, qué truco tan divertido! ¡Maravilloso! ¡Vamos a cantar! ¡Abre! ¡Adentro! ¡Lleva! ¡Abre! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Abre! ¡Adentro! ¡Cierra! ¡Afuera! El supermercado de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¿Qué tienen ahí? ¡Latas! ¡Latas! ¡Maravilloso! ¿Qué son esos? ¡Botellas! ¿También botellas? ¡Ya veo! ¿Y esos? ¡Cajas! ¡Y cajas! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Es un supermercado! ¡Tienen el primer cliente! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo nos quiere contar un cuento Érase una vez, el dinosaurio y la hormiga fueron al supermercado La hormiga tenía una bolsa muy pequeña donde metió una aceituna Pero el dinosaurio tenía una bolsa muy grande Metió muchas cajas de cereal La hormiga agarró una canasta pequeña Metió otra aceituna en la canasta Pero el dinosaurio agarró una canasta grande Metió aún más cajas de cereal Entonces la hormiga agarró un carrito pequeño Metió otra aceituna Pero el dinosaurio agarró un carro más grande y metió aún más cajas de cereal Y entonces ¡Tuvieron un picnic con todas las aceitunas y el cereal! ¡Fin! Miren, Eli está llamando ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una botella! ¡Es una botella! ¡Buena idea, Pato! ¡Sí! Pon la botella en la canasta ¡Botella! ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una caja! ¡Es una caja! ¡Una caja! ¡Correcto! ¡Ja, ja! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una lata! ¡Una lata! ¡Así es! ¡Otra botella! ¡Otra botella! ¡Otra caja! ¡Y otra lata! ¡Uf! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar a pulpo dice! ¡El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Caminen para atrás! ¡Así es! ¡Caminar para atrás es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Da vueltas en el piso! ¡Adelante a dar vueltas! ¡Así es! ¡Vueltas! ¡Pulpo dice! ¡Brinquen! ¡Así es! ¡Brinquen en una pierna! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! Nadie contesta al teléfono. ¡Eli, has pedido demasiado! ¡Eli dice, por favor! ¡Solo una entrega más! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Es mucho! ¡Un carrito! ¡Buena idea! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Con razón! ¡Eli necesitaba todas esas cosas del supermercado! ¡Vamos a cantar! Si quieres comprar, ven a mi supermercado. Encontrarás botellas, cajas y latas, para tu carrito o canasta. ¡Botellas, cajas y latas, para tu carrito o canasta! ¡Botella, caja! ¡Lata, lata, carrito! Arriba y abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Hola pájaro bebé, hola pocoyó Hola, arriba ¿Qué haces? Arriba y abajo Ah, estás jugando arriba y abajo Abajo, arriba ¿Pueden decir arriba y abajo? Arriba, abajo ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¿No? El profesor Pato Alumnos, presten atención El profesor Pato dice Que este es un planeta Y este es un alienígeno El alienígeno está encima del planeta Encima Ahora el alienígeno está debajo del planeta Debajo Ahora está detrás del planeta Detrás Ahora está enfrente del planeta Enfrente Es tu turno, pájaro bebé ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé Dónde está el alienígeno? ¡Enfrente! El alienígeno está enfrente del planeta Parece que el alienígeno enfadado Tiene algo que decir ¡Enfrente! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima Debajo, detrás y enfrente Gracias profesor Pato Lección aprobada por el profesor Pato ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Esto nos explicará Arriba y abajo Pocoyo va para arriba O para abajo ¡Arriba va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera Y ahora Pocoyo va para arriba O para abajo ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¡Tarán! ¿Listo para subir, pájaro bebé? Para arriba ¡Para abajo! ¿Ahora sí entiendes Arriba y abajo, pájaro bebé? ¡Oh, cielo! ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! Es hora de un buen almuerzo Parece que Pato está listo para ordenar Ocho zanahorias ¡Muy bien! ¡Ocho zanahorias! ¡Oh no! Bueno, ¿qué tal? Ocho cerezas ¡Ocho cerezas! ¡Ocho cerezas! ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Así es! ¡Ocho! ¡El bamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Arriba! ¡Papá, para arriba! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Papá, para abajo! ¡Así es! ¡Abajo! Bien, Pájaro Bebé ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué dices, Pájaro Bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo? Pero, ¿Oruga no? ¡Oh, cielos! Va a ser un día muy largo ¡Vamos a cantar! arriba! arriba abajo arriba abajo encima debajo al frente al frente detrás detrás arriba abajo encima debajo al frente detrás arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo Pocoyo Recicla Hola Pocoyo, hola Pato Hola ¿Saben qué es eso? Hola Eli Eli, sí ¿Qué tienes ahí? Ah, tienes cosas para reciclar Botellas Las botellas van en la caneca de las botellas Botellas Latas Las latas van en la caneca de las latas Latas Periódico El periódico va en la caneca del papel ¡Yo! ¡Mi turno! Ahora Pocoyo va a reciclar Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Cuento! Ah, parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes Érase una vez En la casa de la hormiga El dinosaurio y la hormiga hicieron una fiesta ¡Fin! Después de la fiesta, la casa estaba muy sucia De manera que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer Y lavar los platos Y aspirar La casa estaba muy, muy limpia Entonces tuvieron otra fiesta Pero entonces la casa estaba sucia otra vez Por lo tanto tuvieron que barrer Y lavar platos Y aspirar Y la casa estaba limpia de nuevo ¡Fin! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas Pulpo dice que quiere esas cosas Reciclar es bueno, Pulpo Botella Lata Reciclar Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Es hora de jugar Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Jueguen con la pelota Así es Jueguen con la pelota Jugar con una pelota es divertido Pulpo dice Pulpo dice Dibujen con la pelota es divertido Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice ¿Alguien puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? Botellas 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 Así es Así es Pulpo dice ¿Alguien le puede decir a Pulpo que va en esta caneca? Periódicos Periódicos Correcto Reciclar ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Jeje ¡Vamos a cantar! Reciclar 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 Ay, 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 ay Cada cosa va en su lugar de reciclar Periódicos Botellas Y latas Periódicos Od premises lebih Y latas Tres Podñas Un לש por San ouv relatable Reciclar Reciclar Ay, 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 ay Cada cosa va en su lugar de reciclar Insignar periódicos, botellas y latas. Pocoyo, Pocoyo. Ah, allí está nuestro amigo Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué haces hoy? Pocoyo juega. Perfecto. Sí, por supuesto. Nada hay más hermoso que jugar. ¿Con quién jugarás, Pocoyo? Amigos. No parece haber nadie por aquí. ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Amigos! Vaya. ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Amigos? ¿Amigos? ¡Hola! ¡Hola! Parece que hallaste un amigo con quien jugar. ¿Pero quién crees que es, Pocoyo? ¡Pato! 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 Pero, ¿Pocoyo? ¡Pato! 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 ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Es Pato quien repite lo que dice Pocoyo? ¡Pato! 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 Bueno, seguramente no es Pato, Pocoyo. Pero, ¿quién puede estar haciendo ese ruido? ¡Eli! Lamento de eso, Pato. ¡Pato! 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 No es Eli, maravillosa, en su patineta. ¡Eli! 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 ¡Ah! ¡Tampoco Eli! ¿Eh, Pocoyo? ¿Eh, Pocoyo? ¿Quién podría ser tu amigo? ¿Amigos? ¿Amigos? Eli, es solo que... Bueno, Pocoyo quiere averiguar quién grita tanto. ¿Tú lo sabes? Um, Pocoyo... ¿Quién eres? Pocoyo... Pocoyo... ¡Sí! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos, Pocoyo... ¿Quieres algo de ayuda para averiguar de quién es esa voz? Bien... ¿Puedes llamar otra vez? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo de quién es esa voz? ¡Es la voz de Pocoyo! ¿Pocoyo? Así es, es la voz de Pocoyo. A veces, en algunos lugares, tu voz se devuelve hacia ti y la puedes oír de nuevo. Se llama eco. ¿Eco? Sí, así es. Trata de nuevo. ¡Eco! ¡Eco! Sí, un eco es algo sorprendente y puede ser muy, muy divertido para jugar. ¡Pocoyo! 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 ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Bueno, parece que Pocoyo encontró un amigo con quien jugar hoy, después de todo. ¡Hurra por Pocoyo! Y, bueno, ¡qué bien por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Paciencia, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, debo preguntar! Sí, ¿qué o quién es eso? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¿Pero qué está haciendo? ¡Guau! ¡Miren eso! Yo creo que Eli está jugando una ronda de golf. ¡Un momento, Pocoyo! ¡Aguanta un poco! Eli va a mostrarte cómo jugar. ¡Pocoyo, juega! ¡Pocoyo, juega! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Pocoyo sabe! ¡De verdad, Pocoyo! ¿Cómo aprenderás a jugar golf ahora que Eli se fue? ¡Sí! ¡Pocoyo! ¡Ups! ¡Casi lo hacemos! ¡Pocoyo sabe! No es tan fácil Después de todo ¡No! ¡Poco yo sabe! ¡Poco yo sabe! Hmm... Todavía no estás trabajando ¡Una trompeta! Si le hubieras pedido a Ellie Estoy seguro que ella habría... ¿Una regadera? ¡Oh, vaya Ellie! ¡Poco yo sí que necesita tu ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has tenido otra idea! ¡Oh! ¡Poco yo sabe! 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 Bueno... Creo que hay alguien que te podría ayudar De hecho, ella ofreció mostrarte antes ¿Sabes a quién me refiero, Poco yo? ¿Ellie? Mostrar Poco yo Ahora... Observa con cuidado, Poco yo Mira cómo lo hace Ellie ¿Bueno? Creo que estás listo para intentarlo ¡Espera, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué está haciendo mal? ¡Está bocado! ¡Sí! ¡Lo lograste, Pocoyo! ¡Y qué golpe fue este! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por observar y aprender! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pocoyo es único! Me pregunto en dónde podría estar Pocoyo hoy. ¡Oh, allí está! ¡Hola, Pocoyo! ¡No! ¡Pocoyo no! ¿Pocoyo no? ¡Santo cielo! Si tú no eres Pocoyo, ¿quién eres? ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Ustedes saben quién finge ser Pocoyo? ¡Un pato! ¡Finque ser un pato! ¡Correcto! Tú finges ser un pato, ¿no es así, Pocoyo? ¡Qué divertido! ¿Qué es eso? Oh, ¿quieres que todos nosotros finjamos ser patos también? Bien, bueno, ¿por qué no? ¿Qué les parece? ¡Seamos todos patos! ¡Coc! 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 Bueno, eso fue muy divertido, Pocoyo. ¡No! ¿Todavía no eres Pocoyo? Entonces, ¿quién eres ahora? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que ahora finges ser un elefante. ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Quieres que todos seamos elefantes también? Bueno, ¿por qué no? ¡Finjamos todos ser elefantes! ¡Ajá! Allí viene alguien que conoce todo lo que hay que saber acerca de ser un elefante. ¡Ajá! ¡Eso sí que fue muy divertido, Pocoyo! ¿Todavía no eres, Pocoyo? Bien, entonces, ¿quién eres ahora? Oh, creo que sé qué finge ser ahora. ¿Alguien sabe qué finge ser, Pocoyo, ahora? ¡Woo! ¡Woo! ¡Un perro! ¡Sí, eso es correcto! Pocoyo es un perro ahora. Fijamos todos ser perros. ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Oh, pobre Lula! ¡Parece que hay algo atascado aquí! ¡Oh, sí! ¡Miren eso! ¡Es un guijarro! Supongo que un perro no sería de gran ayuda para sacar ese guijarro. Pero creo saber quién podrá ayudar a Lula. ¿Alguien que tenga manos, tal vez, y sea muy bueno en ayudar a sus amigos? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo podría ayudar a Lula! ¡Bien! Entonces, pato... ¡Quiero decir, elefante! ¿Perro? ¡No! ¡Pocoyo! ¡Sí! Es divertido fingir. Pero algunas veces no hay nada mejor que ser uno mismo. ¡Hurra por Pocoyo siendo Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Imagínatelo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Es maravilloso, Pocoyo! ¿Alguien puede decir qué dibuja, Pocoyo? ¡Es un pez! ¡El retrato de un pez! ¡Exactamente! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y qué hermoso pez verde es! ¿En qué piensas ahora, Pocoyo? ¡Más retratos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo sé! ¿Qué tal un lindo lugar para que el pez viva? ¡Hola, Pato! ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué pasa, Pato? ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Alguien puede ver en dónde está ese pez? ¡Está en el cielo! ¡Sí! ¡Es un pez en el cielo! ¡Muy imaginativo, Pocoyo! Creo que Pato nunca antes había visto un pez que viva en el cielo ¡Debe ser un pez ave! ¡Un pez ave! ¡O un pez ave! ¡No importa! ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! ¡Es verdaderamente bueno, Pocoyo! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Me pregunto quién podrá ser! ¡Eli! Creo que Pocoyob quiere sorprenderte, Eli ¡Miren eso! ¿Alguien puede ver dónde vive ese pez? ¡En los árboles! ¡Vaya! ¡Es maravillosamente imaginativo también, Pocoyob! ¡Miren cómo va ese pez! ¡Es todo un jugador! ¿No crees? ¡Oh, vaya! Creo que Eli nunca había visto un pez que viviera en el bosque ¿Vas a dibujar otro retrato, Pocoyob? Me pregunto, ¿qué será esta vez? ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, qué pez rojo tan fantástico! ¿En dónde vive el pez rojo? ¡Oh, miren eso! ¿Alguien puede ver en dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡Sí! ¡Está debajo del agua! ¡En el mar! ¡Oh, sí! Supongo que ese dibujo sí muestra en dónde viven en realidad los peces ¡Guau! ¡Santo cielo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Creo que Pocoyo trata de decir que hizo esos retratos para ustedes, Pato y Eli. Supongo que esto nos muestra... ...que es muy divertido cuando usas tu imaginación. ¿Qué es esto? ¿Un regalo para nosotros? ¡Vaya! ¡Gracias, Pocoyo! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra por Pocoyo y sus hermosos retratos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!